¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! ¿Os pensabais que, claro, que ahora ha comenzado la temporada futbolística y ya no hay nada que hablar de camisetas? No, 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 no. Estáis muy equivocados, nos queda mucho por ver, nos queda mucho por mostrar y nos queda mucho que comentar en cuanto a camisetas de fútbol, que es algo que nos encanta si estáis aquí es porque sois camiseteros 100% y este es un sitio adecuado para vuestro vicio. Pues nada, no me enrollo, hoy tenemos algo muy importante que son las terceras equipaciones del Atlético de Madrid del FC Barcelona que todavía no se han presentado, ojo al dato, y que van a ser presentadas ahora en el mes de septiembre. Os vamos a adelantar estos diseños y también a los fans del otro lado del charco, a los sudamericanos que tanto me pedís camisetas, pues hoy vamos a tener una ración importante de camisetas de Argentina y alguna de México, etcétera, etcétera. Vamos a ir poco a poco e ir metiendo más camisetas de Sudamérica. Así que, nada, ¡vamos con el lío! Y vamos a comenzar con el plato fuerte. Aquí tenemos la tercera equipación confirmada del FC Barcelona que será presentada en septiembre. Como veis, color vino o color granate, como lo queráis llamar un color que parece que no casa mucho con el FC Barcelona. Detalles en naranja y fijaros bien, fijaros bien el entramado del naranja que están en los hombros y el trasfondo de la camiseta. Son como mosaicos, pequeños mosaicos que vienen a homenajear un poco a lo que es al artista Gaudí, ¿no? Que utilizaban en sus obras de arte, pues, ese tipo de instrumentos, ¿no? De tipografías. Entonces, pues es un poco al estilo homenaje esta tercera equipación que la verdad es que la combinación de naranja con el granate no es mala, es acertada, pero que parece que cuesta un poco no ver al FC Barcelona con este color. Habrá que acostumbrarse y veremos a ver qué tal se ve dentro del terreno del fútbol. No queda aquí la cosa porque por fin el Atlético de Madrid, después de tanta gente aclamando que necesitaba tercera equipación, por fin Nike ha escuchado a los fans y va a hacer tercera equipación para el club colchonero, como veis ahí, con un color un poco extraño, ¿no? Que parece un gris, como que tira azul, como que tira verde. Habrá que verlo también en el campo, a ver qué sensación da. Y con detalles en rosa, vemos el sponsor de Trade Plus 500 en rosa y los detalles en las mangas en rosa. Me parece más bonita incluso que la del Barcelona, pero como os digo, habrá que verlo en el campo. También señalar esas figuras geométricas que se ven detrás fondo, detrás del sponsor y demás, ¿no? Que también es un fondo característico para diferenciar de otros equipos. No queda la cosa aquí por parte de Nike porque ahora que está tan de moda el PSG con el fichaje de Neymar y ahora el fichaje de Kylian Mbappé, que ya es inminente. Tenemos a tercera equipación también del Paris Saint-Germain con el escudo monocromático, que es importante, es digno de reseñar, porque en las anteriores no hemos visto eso. El sponsor de Fly Emirates en blanco y los detalles, bueno, pequeñísimos detalles en blanco porque el resto es completamente negra. Parece una camiseta de un árbitro, de los antiguos. Y vemos también, si lo apreciamos en el fondo de la camiseta, están las mismas formas geométricas que hemos visto en la camiseta de Atlético de Madrid, que parece ser una tendencia las terceras equipaciones que lanzará Arai. También lanzará de Galatasaray, de la Roma, etcétera, etcétera. Algunos conjuntos que tiene patrocinados la marca americana. Bueno, comenzamos con nuestro tour sudamericano con Argentinos Juniors, que acaba de volver a la máxima categoría de fútbol argentino, la que se denomina ahora Superliga Argentina, con estos dos diseños de una marca que no estamos acostumbrados a ver, que es Reust, bueno, que yo sí que estoy acostumbrado porque soy portero, y Reust, tradicionalmente, siempre ha sido una marca de guantes, ¿no? De guantes de portero, de guantes de esquí, etcétera, etcétera. Pues aquí la vemos creando equipaciones, ¿no? También en su día, Ulesport, una marca tradicionalmente de portero siempre, también hizo equipaciones de juego. Por eso aquí tenemos estos dos diseños para Argentinos Juniors, la tradicional roja con la franja en blanco, en diagonal, y la segunda equipación que es completamente blanca, con detalles en rojo, con franjas en rojo, pero mucho más finas, trazando diferentes diagonales a lo largo de la camiseta. Seguimos, pasamos a Atlético Tucumán, que es el ejemplo de una camiseta bien hecha, y como no podría ser de otra forma, obra de umbro. Aquí tenemos el gigante del norte que presenta su primera equipación con las franjas albicelestes, como la selección argentina, blancas y con ese color azul, azul claro, y los detalles en negro, que le dan un toque súper elegante, súper bonito, y como vemos que el sponsor también está en negro, y luce todavía mucho mejor que en otro tipo de color, en otro color diferente, y eso es lo que vemos como un sponsor friendly, que es un sponsor que colabora en el diseño de la camiseta, no como algunos que es una pegatina directamente, y desluce todo el conjunto. Aquí vemos como el sponsor de Tucumán, de Atlético Tucumán, colabora, y los detalles son espectaculares en esta camiseta de umbro, y la verdad un acierto, un 10, porque a mí me parece preciosa esta camiseta de Atlético Tucumán. Continuamos con nuestro tour en la Superliga Argentina con Belgrano, visitamos a Belgrano con este diseño de capa, como no podía ser de otra forma en el template Combat, que ya sabéis, en los viejos de lugar, que Combat es el template ajustado, con las camisetas ajustadas, marca de la casa tradicional, de capa, de toda la vida, ahí las tenéis, y que son como vemos, son muy sencillas, muy sencillas, un color azul claro, detalles blancos, cuello tipo V, los puños de las camisetas, de las mangas, son muy anchos, como vemos en blanco, muy anchos, y después nada, el sponsor en blanco, los sponsors en plural, en blanco, y poco más, un diseño muy, 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 pero que muy sencillo, que normalmente, lo simple es lo más bello, y en este caso, que está muy bien, esta camiseta de Belgrano. Vamos ahora con el Estudiantes, como se denomina el propio club, campeón del mundo, con mucho orgullo, Estudiantes de la Plata, vemos este diseño de Umbro también, Umbro que tiene mucha fuerza, en el mercado argentino, y que está muy bien, la verdad es que está muy bien, a mí me recuerda mucho, a un template, a una camiseta utilizada antes, por el PSV Innoven, y también, por esas mangas rojas, completamente rojas, y muy marcadas, recuerdan también, al Vapora de los Swift, de los diseños de Nike, si os fijáis, recuerda mucho a ese estilo, pero bueno, aún así, tres franjas rojas, coronando la camiseta de Estudiantes, muy elegante también, y muy buen trabajo, para estudiantes. Ahora vamos a ver otra rareza, otra marca rara, entre comillas, que ya no vemos en Europa, como es Penalti, esta marca brasileña, que irrumpió con fuerza en Europa, y luego desapareció, y que vemos que, ha creado la camiseta de Talleres, que es un template, que a mí me recuerda mucho, a la camiseta actual, de la Real Sociedad Adidas, pero, con la salvedad, de que el color azul, es mucho más oscuro, es casi, un azul marino, y cabe reseñar, que el sponsor BBVA, aquí no colabora nada, porque prácticamente, casi ni se ve, o sea, está en el mismo color, que las franjas, y prácticamente, ni se diferencia, aquí habría que hacer algo, un poco diferente. Vamos, terminando ya nuestro repaso, en Argentina, vamos a pasar, a Independiente, otro club mítico, histórico, del fútbol argentino, que presenta esta camiseta, de la marca Puma, como veis, muy sencilla, sencillísima, prácticamente, detalles en blanco, en los hombros, los sponsors, el logo de Puma, el escudo, y poco más, un escudo, o sea, perdón, un cuello, un tipo japonés, por así decirlo, subido, un poco subido, pero sin solapas, una camiseta, muy, 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 pero que muy sencilla, también, para Independiente, de Avellaneda. Y ahora sí, terminamos nuestro repaso, argentino de hoy, con una marca española, que es Joma, patrocinando a Tigre, con esta camiseta, completamente azul marino, y con la franja, muy grande, muy ancha, en rojo, camiseta tradicional, de Tigre, como vemos, pocos detalles, en esta camiseta, y que, la verdad es que, luce bastante bien, es una combinación de colores, es azul, oscuro, azul marino, con el rojo, que tradicionalmente, siempre me ha gustado mucho, y la segunda equipación, que es completamente blanca, aquí ya se ve, un poco más, de diferencia, vemos que el sponsor, cambia de color también, aquí se adapta, a la camiseta, el azul marino, está presente en las mangas, el resto, del resto de la camiseta, están completamente blancos, cuello tipo V, en azul marino, y el detalle del rojo, que está en los costados, muy bonita, esta segunda equipación, de Tigre, obra, de la marca toledana, HOMA, viajamos, a Brasil, para ver, esta camiseta, del fluminense, que a mí me encanta, porque esta combinación, de colores, el rojo, el verde, y el blanco, tradicional de fluminense, a mí siempre me ha encantado, mucho, pero aquí la sencillez, de este diseño, de Under Armour, es lo que le da, todavía más belleza, a la camiseta, no vemos ningún tipo, de detalle, ni de artificio, solamente, el logo, de la marca, el escudo, y los colores, y las franjas, tan tradicionales, de este club, brasileño, es un diseño, muy retro, y muy moderno a la vez, y la verdad es que, ha dado, completamente en el clavo, Under Armour, para mí, es de las mejores, que diseña camisetas, últimamente, si no, fijaros en diseños anteriores, de otros clubes, porque son deliciosos, otra camiseta, brasileña, que he seleccionado, porque me encanta, es esta tercera equipación, del Sport Recife, que utiliza, un template, de catálogo, que es el template, tiro, de Adidas, algunos, lo reconoceréis, porque la camiseta, de Zaragoza, es exactamente igual, pero claro, obviamente, lógicamente, los colores son diferentes, pero el template, es idéntico, pero la combinación, del color vino, con el color negro, de las mangas, y con los detalles, en dorado, es espectacular, es una absoluta, belleza, esta camiseta, que sin querer, prácticamente, porque es una camiseta, de catálogo, es tremenda, es un caso similar, al catálogo, a la camiseta, de catálogo, del Málaga, que todo el mundo, está hablando de ella, porque es preciosa, pero realmente, es una camiseta, de catálogo, sin más, simplemente, se ha adaptado, con los colores, que ha optado, el club, y aquí estamos, en un caso, muy similar, vemos esta tercera equipación, de Sport Recife, que a mí, de verdad, para mí, es un must, de los coleccionistas, camiseteros, porque tenemos, esta camiseta, es una auténtica, barbaridad, de bonita que es, terminamos, con dos camisetas, desde México, aquí tenemos, el Atlético San Luis, que como curiosidad, pertenece, al Atlético de Madrid, a un 50%, 51% ha comprado, las acciones, el club madrileño, y como veis, su equipación, se ha adaptado, a los colores, del Atlético de Madrid, pantalón azul, y camiseta, rojiblanca, el detalle, que es un template, que seguro, que estáis cansados, de ver, porque es un template, de catálogo, de Nike, que ya hemos visto, en infinidad de equipos, en el Atalanta, en el Málaga, la temporada pasada, miles, miles de equipos, utilizan, este template, y aquí, en esta temporada nueva, 2017, 2018, lo han repetido, con el Atlético San Luis, me he quedado así un poco, es que incluso, hasta la Almería, esta temporada, también ha repetido, este template, o sea, será por imaginación, y cerramos el vídeo, por hoy, con una camiseta, que me ha gustado mucho, que es la camiseta, de Puebla, creada por Charlie, que es una marca local, mexicana, como veis, blanca, con esa franja, en diagonal, completamente azul, que reina en la camiseta, las mangas, también en azul, el cuello tipo, el pico, también en azul, y cabe reseñar, ese efecto, que han conseguido, la franja, como que parece, que saliera de la camiseta, como si estuviera, un poco en relieve, gracias a los detalles, en azul marino, si os fijáis, en las esquinas, de las franjas, bueno, de las diagonales, vaya, en ese azul marino, talla azul marino, que le da mucha personalidad, a la franja azul, de la camiseta de Puebla, como vemos, hay muchos sponsors, pero bueno, ya es una tónica habitual, en los conjuntos mexicanos, y el sponsor de Caliente, que está también, en ese tono azul marino, muy bonita, muy resultona, esta camiseta, creada por Charlie, que es una marca, completamente, 100% mexicana, bueno, aquí dejamos nuestro repaso por hoy, como siempre, os pido, dejar vuestro like, si os ha gustado esta recopilación, comentar, os me gustaría que comentarais, vuestras opiniones, acerca de las camisetas, si estáis de acuerdo, si no, cuáles os gustan más, cuáles os gustan menos, cuáles queréis ver, en nuevas ediciones, de estos vídeos, de nuevas camisetas, para todos los camiseteros, que somos muchos, y la verdad, como siempre, pediros, que compartáis el vídeo, que os suscribáis al canal, para que sigamos creciendo, y esto no pare, y nos vemos, en siguiente, hasta luego. Gracias. Gracias.